Estamos acá en Pachún, en las instalaciones de la Múnica y generosamente han brindado este espacio para hacer esta conferencia. Entonces dejamos los micrófonos a don Pachún, representante de la Alcaldía Municipal, para que nos regalen las palabras de la Alcaldía. Muchas gracias. Para el bien de todos, en nombre del señor Alcaldía, nosotros queremos darles la más cálida bienvenida a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Como representantes del pueblo, Pachún les da alojamiento en este lugar, en la Casa del Pueblo. Siéntanse cómodos, que aquí nosotros compartimos todo esto que está programado para los tres días de orquídea. Que sea de beneficio, no solo para Pachún, sino que para varios lugares. Muchas gracias, nuevamente, bienvenidos a todos.